Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford GT Alan Mann Heritage Edition y como dice aquí el título, despedida con honores bueno, se trata de una versión especial que rinde honores a los modelos prototipos experimentales que ayudaron al dominio de la marca automotriz estadounidense Ford la versión 1966 de las 24 horas de Le Mans, recordemos que esa misma carrera de ese año se recrea la película de 2019 Ford vs Ferrari la cual fue acá en Latinoamérica contra lo imposible y en España se llamaba Le Mans 66 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, conocemos las versiones especiales Heritage Edition de la marca Ford rinden honores al pasado de la marca automotriz estadounidense en el mundo de la competición de automovilismo y durante el siguiente salón del automóvil de Chicago se producirá el debut en público de la séptima entrega de esta nueva saga el Ford GT Alan Mann Heritage Edition, se trata de un coche bastante especial que celebra el papel que jugaron los prototipos ligeros creados por Alamann Racing para Le Mans, concretamente para la temporada, para la versión 1966 en la historia del desarrollo del Ford GT a mediados de la década de 1960, el mencionado equipo británico utilizó materiales más ligeros para crear el AMGT-1 junto con un segundo coche basado en el GT MK-1, aunque ninguno de los prototipos ganara una competencia importante la tecnología extendida a estas bestias fue similar a la que ayuda a Ford a ganar las 24 horas de Le Mans con el GT MK-2 en el año 1966, todo con el apoyo brindado desde Reino Unido fue vital para mejorar las capacidades del GT40 y ahora aquel esfuerzo se ve reconocido con el lanzamiento de una versión especial bastante fácil de distinguir bueno, esto es así ya que la ligera carrocería fibra carbono se puso un vestido único para la ocasión con los colores y franjas inspirados en el modelo AMGT-1, aparte de utilizar la pintura exterior roja exclusiva de Alamann con gráficos dorados este coche de edición limitada posee una franja doble sobre el techo detalles decorativos con un tono blanco frozen white y el número 66 en las puertas y el capó en la parte inferior del alerón trasero los componentes hechos con fibra carbono expuesta le aportan un toque contemporáneo y sus llantas con 20 pulgadas van acompañadas con unas pinzas de freno marca Brembo la cada es en color negro con gráficos con color rojo en la sección interior cobra especial protagonismo nuevamente una fibra carbono que se combina con cuero ebony y con el alcántara y con unos asientos deportivos que poseen tantas superficies en relieve y repose a cabezas con el emblema GT como costuras decorativas doradas y rojas este último tono también está presente en unas espectaculares levas de cambio que están situadas obviamente detrás del volante o timón o manubrio como quieran decirle otros detalles destacados son la presencia de molduras decorativas doradas repartidas por el tablero y las salidas de aireación laterales así como el número 16 dibujado en los paneles de las puertas el Ford GT Allman Heritage Edition rinde homenaje a los vehículos que ayudaron a llevar a Ford a sus victorias con su librea roja y dorada este Ford GT está inspirado en la contribución de Allman Racing a nuestra historia ganadora de Le Mans eso es lo que dice Mike Severson quien es el gerente del programa Ford GT por su lado Henry Mann, director de Allman Racing dice así es un gran honor para Allman Racing y la familia Mann celebrar la herencia épica de los deportes de motor de Ford GT con este fantástico coche de edición limitada ver los colores rojo y dorado de la librea de nuestro equipo volver a la vida y presentar a este nuevo GT junto con uno de nuestros GT40 originales en Chicago será una ocasión mágica bueno dado que el coche Ford GT termina con su producción este mismo año 2022 la edición especial que copa este artículo noticioso cobra mucho más protagonismo se conoce el número de ejemplares que va a producir la marca automotriz domicilada en Dervo, Michigan pero si se sabe que los primeros llegarán a los concesionarios antes del siguiente mes de mayo y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao